Buen día pareceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a estar con League of Stigma en su última versión, la 2.1.1 pero antes, para lo ahí, para lo ahí, antes quiero saludar a nuestro gran amigo Kaquito Kawaii que ha estado dándole retweet a todos nuestros videos, nuestras publicaciones en Twitter dándole me gusta y compartiéndolas también quiero mandar un enorme saludo, un gran saludo a nuestros nuevos miembros, nuestras nuevas incorporaciones en nuestra página de Facebook que les han estado dando me gusta a nuestra página a Marge Yarad, Daniel Sebastián Sandoval Zambrano, a Miani Dauri, también a Kevin Avey, Rusián Auma, Wilton Andrés José Manuel Herrera Valencia y a Franco Romeo a todos ellos muy agradecido, muchas gracias, muy feliz, muy contento de que le den me gusta a nuestra página y estén interactuando en nuestra página de Facebook que ya saben que en la descripción del video yo les dejo el link de todos de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, de nuestro segundo canal y de nuestra página web así que no cediendo más, vayan a interactuar, denle me gusta, compartan todos nuestros videos que esto es súper importante para nosotros para que sigamos creciendo y sigamos trayéndoles mucho más contenido bueno parceros y estamos aquí en mi página web Mundo Android en la cual vamos a descargar League of Steam, su última versión, la 2.1.1 con gemas infinitas y muchos nos han dicho que, ah, pero no explicas cómo se instala, no sabemos cómo se instala, muestranos cómo funciona y piden y piden y exigen y exigen mucho más detallado las explicaciones a la hora de mostrarles a ustedes los videos pero, pinches cabrones, no agradecen ni siquiera dejando un like, no agradecen ni siquiera dejando su me gusta pero bueno, en esta ocasión vamos a esforzarnos, vamos a tirar más edición y vamos a mostrarles todo paso a paso así que, por eso esperamos que dejen su like y esperamos ver su agradecimiento mostrando su like a ver si así vamos funcionando bien bueno, como primero, en la descripción del video van a encontrar el link que los va a enviar a nuestra página web más preciso a esta etapa donde vamos a descargar el juego simplemente van al link y el link que está en la descripción nos va a enviar a esta página donde tenemos el juego League of Steam en su versión 2.1.1 app donde encontraremos estas imágenes que nos ilustrarán lo que es el contenido del juego este último héroe y también en la parte de abajo vamos a encontrar lo que viene siendo ya el botón para descargar el juego como lo vamos a encontrar en cada uno de nuestros juegos en todos los juegos que yo suba a nuestra página web entonces, simplemente estando aquí, vamos a ir a este botón verde que dice descargar, que cuando le ponemos el cursor se torna azul vamos a hacer clic sobre él esto nos va a enviar a la página de Afri donde debemos de saltar la publicidad que nos va a salir un conteo en la parte de arriba derecha de 5 segundos y nos va a botar el botón amarillo que nos dice saltar publicidad hacemos clic sobre él y finalmente estamos en la página de O.io donde vamos a hacer clic aquí comprobando de que no somos un robot y que no somos esas máquinas que vienen descargando archivos automáticamente entonces comprobamos de que somos una persona esperamos estos 3 segundos este conteo de los 3 segundos para luego darle aquí a este botón que dice Head Link es fácil, solo debemos de hacer estos pasos que yo estuve haciendo vemos de que ahí me botó como un estilo de pestaña pero eso es pura publicidad debemos de esperar de que nos salga la página de Mediafair en esta misma ventana damos clic, publicidad y aquí vemos de que ya nos ha enviado al archivo donde lo vamos a descargar simplemente dando clic aquí en el botón verde Download esto vemos de que haya iniciado la descarga para que lo puedan ver mejor para que lo puedan ver mejor vamos a ir al apartado de descargas y aquí lo vemos que se ha iniciado a descargar yo le voy a dar cancelar ustedes continuarán con la descarga cerramos aquí cerramos acá y listo simplemente ahora vamos a instalarlo ok ya luego que lo descarguemos les voy a mostrar como hacemos para instalarlo luego de que descarguemos el archivo lo guardamos en nuestro dispositivo y vamos a ir a donde lo hemos guardado ok en mi caso lo he guardado aquí en NicoApp y es este archivo lo único que vamos a hacer es darle sobre el archivo para abrirlo y yo como ya lo tengo instalado me sale que si deseo instalar uno nuevo usted le va a salir normal le damos instalar esto no nos va a botar ningún tipo de error simplemente hacemos la instalación normal como cuando instalamos cualquier otra aplicación cualquier programa aquí nos dice aplicación instalada y le vamos a dar abrir luego que esto nos va a cargar sin ningún tipo de problema vemos aquí le damos hacia atrás a todo esto que es publicidad simplemente le damos hacia atrás y aquí ya tenemos el juego les recuerdo que en esta nueva versión vamos a darle otra vez hacia atrás en esta nueva versión no tenemos nuevos héroes no tenemos algún personaje nuevo en esta versión lo que nos vamos a encontrar es que tenemos nuevos niveles para los héroes ya nuestros héroes van a llegar hasta el nivel 100 algo que es muy bueno esto es lo que vamos a encontrar como novedad ya saben van a tener sus héroes hasta nivel 100 nivel tope en esta última versión también se han añadido nuevos capítulos de la mazmorra en total tendremos 80 capítulos acá en la mazmorra que como no he podido meter mi avance pues no me va a salir la mazmorra pero los héroes ya saben que tenemos héroes hasta nivel 100 tenemos las mazmorras hasta nivel 80 ok entonces miren miren vamos a enfocar acá la cantidad de nuestras gemas que tenemos acá esta gema nos sale en 100 y ustedes dirán de que el hat no funciona no es así no es así miren que ustedes pueden ir vamos a ir a nuestros héroes y vamos a ver este héroe eon que cuesta este que cuesta 500 gemas y lo podemos comprar sin ningún tipo de inconveniente cualquiera de estos héroes así que no se fijen porque tenemos 100 gemas no así tengamos la que tengamos miren que ni suma ni resta podemos comprar cualquiera de estos héroes damos comprar 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 así mismo va a ser con los tesoros vamos a ir a los tesoros de 5 estrellas solo porque son los que más cuestan y miren que podemos comprar 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 todo lo que nosotros queramos todo lo que nos plazca así que bueno parceros no siendo más vamos a finalizar con este video espero les haya gustado y les haya quedado bien claro como hacer todo este procedimiento porque se lo he mostrado todo y tal cual como lo he hecho yo así que no olvides dejar tu like no olvides suscribirte a nuestros dos canales y compartir todos nuestros videos en twitter en nuestra página de facebook y ir a descargar nuestros juegos en la página web así que chau parceros nos vemos en el próximo video bye bye chau